Música Sacó Arce, anticipa David Martínez, la dedica para López Traslada a Kevin López para Independiente Amaga Soltarra para Gómez, hace una de más Ahora sí la tiró bien para Gómez Corre Gómez, va Gómez, el centro de Gómez Al arriba Jiménez, cabeció, Cauterucho no llega No lo pueden sacar ahora sí, la toma López Kevin tiró, tapó el Ruso Rodríguez La atacada del... ...con lo justo y ahora García Y ahora dejó pasar muy bien Casares Viene López, viene López Pide Damián Pérez, abierto esperando Vallejo La meten para Vallejo, Bucaramaramar con que hay Va Vallejo Por adentro Quiroga, se proyecta Valdazarra Ven en esta el calamar, Valdazarra Con lo justo Kevin López Manejando así Tiene el perfil de un entanche Y de un atrevido bárbaro, Kevin López Qué linda jugada En el camino, Nicolás Castro Se viene Kevin, va López Cache abuela pasada Nadie lo derriba Nadie lo detiene Ahora sí, con infracción Bueno, empieza... El despeja arriba Le va a quedar a Cauterucho Le pica Vallejo Le pica Vallejo Kevin López Cauterucho Otra vez para Kevin López Le pica Vallejo Va la pelota para Vallejo Las espaldas de Valencia Va Vallejo Sale el arquero Lejos Sale el arquero Lejos Le pegó Vallejo Ostachuk Va Patrizio Ostachuk El centro para Cauterucho Que está afiladísimo Disparo al arco Carranza Carranza Cómo le metió Se viene López Escapa Kevin Al piso Al piso Para mandarla Al córner El futbolista Lorenzo presiona Intercepto Recupera Allí la dejan para López Venía Kevin Domina López Ya la deja atrás Insistiendo ahora en la salida Elizalde López Pica Vallejo Espera Pérez Insiste Independiente Buena bola La dejan para Damián Pérez Buscar el centro Mete al centro Espera Cauterucho El paraguaso Baez Devuelve Barrios Antecipa Gómez Este es López David Martínez no puede Barre Abrego Le quita David Martínez Se la lleva Kevin López Enganchó Kevin López Acompaña a Juanito Se mueve Cauterucho Por afuera Ayrton Costa El toque para Cauterucho De primera para Ayrton Costa Levanta la Falta De Meli Que no dice el árbitro Y se viene Salomón Salomón descargó para Allende La tira al área Entra Salomón Tiró Y ya lo acaba de perder La pelota se debió en el camino Lo tuvo Salomón Saca con la cabeza después Núñez Y arriba Ayrton Costa Y le rebota Cauterucho Y mete Kevin López Y va para Jiménez Y viene para Baltasar Le pegó Baltasar Corta bien Souto La levanta Souto La entrega mal Quería Kevin López Tiene el pecho Hice el movimiento con la mano Pero tiene el pecho Me parece De Kevin López Sí, en esta sí La levanta Kevin La cambia Para Baltasar Va buscando Kevin López Viene López Falta contra él Y esta es tarjeta amarilla Atención Vendrá el envío de Kevin López La barrera Va el número 8 Ganó la cuerda Vino al centro Lo tuvo Barreto Se lo ha perdido Sergio Barreto Del otro lado Suso Elizalde La pelota es de Márquez Y aquí está Kevin López Giro bárbaro Ante Morgantini Se viene el ex Quilmes Lo camiseteó Y no pudo el ex Lanús Dejando Márquez Puede disparar Coridio Desde atrás Lo molestaron Saban ahora de frente Acompaña Jiménez Rojas Y va quitando Y se viene ahora La respuesta de Kevin López Por la derecha Brian Martínez Por allá va Nicolás Vallejo Rey Metiendo para Cazares Cabrera Aquí Kevin López Y va Independiente López Con el armoa López dejó para Cazares 5 de marca Sarrafiore es Delantero Media punta Casi no tiene Mediocampistas Ofensivos en el banco Acaba Independiente Domina Kevin Va López Se frena López Mete la pelota Para que juegue Y a Matías Jiménez Rojas A mí me parece Creo que debería ser Independiente Cambiar el sistema Porque tiene centrales De experiencia Lazo Puedes poner a Baez Por allí dando una mano Nahuel Chiri La baja Juanito Cazares Toca Marcones La pelota de Kevin López Juega bien Kevin López Hacia la izquierda Se viene con la pelota Vallejo Llega Vallejo Casi adentro de la cancha Quiere que el equipo Se adelante un poco más En el campo de juego Va tocando Lizalde Y la pelota para Kevin López Un giro Se viene Kevin López Se viene Independiente Apertura hacia la izquierda Va para Fuera Morgantini Va Nicolás Morgantini Toco hacia adentro Valdazarra Dejando para Salazar De frente Cachabue Interrumpe muy bien Por allí Kevin López Se viene el rojo Dejando Juanito Cazares Para Alex Quilmes Picando Marquez Es buena esta Va para el Chila Va Rodrigo Marquez Unos metros más adelante Pero quienes no le están gustando Los últimos minutos Costa hacia adentro Kevin López Juanito Cazares Le marca el pase Picando Baez Ya lo vio el número 8 Aquí está Javier Se viene Baez Atacando el guaraní Baez se enganchó muy bien Busca el rojo Baez Centro Metro 88 El marcador central El pase para Matías Jiménez Penal señoras y señores Y penal de Piñani Le reclama Marcich Que estaba solo Devolviendo Lizalde Picando Vallejo Como puede sacando Jaquette Le quedó esa pelota Kevin López Para Alex Quilmes Kevin López Filtró muy bien En el área Vallejo Con lo justo Para mí sin falta Tranquilidad y el orden Especialmente Va la pelota para Caute Descarga bien para Kevin López La tira Para que corra Vallejo Va Vallejo a la espalda Di Valencia Va Vallejo Va al rojo El 4 Gana bien Jan Valencia Lo persigue Vallejo El paso adentro Gana otra vez Kevin López Se viene López Se viene López Se viene López Se viene el rojo Va López A partir de la izquierda Para Vallejo Buscando el segundo La tira Vallejo Metiendo para Graciani Se impone Ayrton Costa Cerato Y atención Que se viene Kevin López Picando Matías Jiménez Se cerró el ex Quilmes Se viene el número 8 Va independiente López Trepando Vallejo Jiménez Costa Por la izquierda Damián Pérez Que ya se va cerrando Y Vallejo liberado En la banda Lo vio Kevin López Responde el halcón Que ha sido Eficaz Ante cada error individual En el fondo del rojo Kevin López Para recuperar Va López Siempre activo El ex Quilmes Se mueve Cerca del círculo central Nicolás Fernández La recuperación Lindo pase para Solari Lo tiene Rey Tapó Formidable el arquero Impresionante Lo de Rey Mano a mano Frente a Santiago Solari El pase de Nicolás Fernández Una delicia Y la falta Frente a Kevin López Te digo Fer Es un partido Que entusiasma Es un muy buen partido Para más que no Frente a casa Tomás Fernández Y la falta Teh le pide